En el parque central de Somoto se finalizó con la etapa de reconstrucción, cuyo objetivo es fomentar el turismo. En esta nueva etapa se cuenta con la exhibición de animales, como lo son un oso perezoso, un mono, dos venados y un guajipal. También se culminó el proceso de reforestación. Los animales estarán cuidados por personas capacitadas quienes estarán a cargo de su alimentación y tratamiento. Desde el municipio de Somoto se está fomentando el amor hacia nuestra flora y fauna con una iniciativa de sana convivencia con nuestra naturaleza.